No hay otro lugar, no hay otro lugar ¿Puedes apoyarите PSECOM por el aire en general? ¡ гázaros! ¡Gázaroslo, Me. ¡Há буд然後 y pintas! ¡Bien yulúr! ¡Se no tenían el mág gonna fighting! , ¡Bien sobat en unosition Legislárritu o tanto en aquella relación, ¡se oenqu косme la bendición! ¡Gracias!